¡Una reverencia! ¡Adelántate y háganme una reverencia! ¡Muchas ciudades! Damas y caballeros, creo que ahora sí tenemos un coro. ¡Muy bien, polvo eres y en polvo se convertirán! ¡Muéstrame al hombre en que las mujeres confiarán! ¿En dónde es que dicen que en el octavo día dio limpio? ¡Miren estos trofeos! ¿Sí? Concurso musical del Estado 1971. ¿1979? Parece que esta escuela ha estado ganando desde hace mucho tiempo. ¿Creen que aún hagan estos concursos? ¡Atención! ¿Y si yo les dijera que los hemos inscrito a todos en el concurso musical del Estado? ¿Qué? ¡Sí! ¡Estamos en seis semanas en Jardín! ¿Qué? ¡Mal escuchado nunca antes! ¡Una locura semejante! Hermana, usted creó este coro. Seguimos sus ideas y averiguamos que en el pasado esta escuela ha ganado muchos concursos. ¿Qué les sucede? ¿No tienen fe en sí mismo? ¡Nosotros sí la tenemos! Ollywood, ¿estás segura que somos tan buenos para competir? Por ahora no lo creo. Podrían serlo si practican antes y después de la escuela. Así que, ¿qué opinan? Un momento, esperen un momento, hermanas. Necesitamos discutirlo. ¿Qué entusias que ya estamos listos para un concurso? ¡Sí! ¡No! Oigan, vamos, no tomemos una actitud tan negativa. A nadie le importó para qué éramos buenos, excepto la hermana María Quintín y a sus amigas aquí presentes. Las hermanas nos conectaron y además, podemos ir a Hollywood, ¿comprenden? ¡Hollywood! ¿Y cómo nos vestiremos? ¡Ay, qué tonta! ¡Chicos, chicos, vamos! ¡Chicos, no lo merecemos! ¡Deberíamos ir! ¿Qué pasará con nuestros novios? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay coros de chicos en la competencia! ¡Iremos! Y yo digo que si ganamos la Arquidiócesis, estará muy feliz y quizás podremos mantener abierta la escuela. ¡Claro! ¿Entonces significa que iremos a un concurso musical? ¡Sí! ¡Echemosle ganas! ¡Hacerlo en grande! ¡Hay que elevarse! ¡No eran más drogas aquí, ¿verdad? ¡No, no! ¡No, no, absolutamente no! ¿Cómo puede seguir diciendo que no? ¡Ya los escuchó! ¡Son buenos! ¡Están listos para esto!